hola estoy aquí de nuevo vamos a ver les voy a dejar este vídeo extra para los que no sepan cómo descargar o a qué página ir para descargar el big force pues es ésta se las voy a dejar ahí como saben yo todo lo pongo en enlaces de at fly porque porque me pongo ganó unos centavos con esto que mejor no se meten esta es la página oficial es importantísimo descargar el juego y crearse una cuenta aquí dice free to play es un juego gratis está en español de hecho aquí yo tengo abierto el mío abierto no tengo abierto cerré bueno está totalmente de español ustedes van aquí crear una cuenta pican esto les abre este cuadro de diálogo yo no voy a crear porque ya la tengo no tiene caso que crea una puede registrarse con facebook o aquí le ponen su correo electrónico este no sé qué lo que sea arroba este hot punto net no y lo repiten aquí abajo contraseña contraseña 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 nombre nombre que quieran usar como en su cuenta cuando aparezcan y la registrar tan tan ya están registrados les va a llegar a su correo que pusieron una un correo para activar su cuenta si no no les va a abrir el juego este segundo le dan aquí descargar juego van a empezar a descargarlo y ya si lo tienen descargado pueden jugar ahora o simplemente este donde esté descargado en este caso les quedará este este ejecutable este ejecutable el juego se instala solo se lo descarga le dan ejecutar empieza a descargar un buen de cosas se tarda como unos 20 minutos este no es muy pesado por lo que descarga todas las actualizaciones la 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 y ya les deja este este muñequito lo abren y empiezan a jugar básicamente eso es todo lo que tienen que hacer no se hace nada más ahí está es la página aquí se registran pueden este empezar a checar si si quieren comprar fichas pues compra fichas para que sirven las fichas para tener mejores armas poder ser este más pro y matar más rápido o pueden jugar así como juego yo al yolo y me aviento y disparo y me matan y me matan y me matan y ya tanta no yo son al momento así de vez en cuando es cuando quiero dispararle a la gente quiero matar uno que otro no es un juego que realmente tenga como para objetivos ser el súper profesional de big force pero sí que te divierte un buen rato así que eso sería todo es un vídeo chiquitito tres minutos este ahí si les gusta darle like metas en la página descárguenlo y si nos encontramos por ahí pues jugamos que les parece ahora le que tenga mucha tarde noche día nos estamos viendo ojalá nos veamos ahí en el big force y jugamos un ratito chau